Hola chicos, bienvenidos una semana más al canal Yo soy Elena, la mitad de Orange Passport y hoy vamos a hablar de documentales Os voy a nombrar 8 documentales que a mi personalmente me han cambiado y que creo que deberías ver Vale, quería aclarar unas cositas Los documentales tratan temas bastante serios entonces yo voy a intentar no enrollarme y no dar mi opinión sobre ellos simplemente a mi me han ayudado, me han enseñado cosas y creo que es interesante que los veáis no me considero una entendida de estos temas ni muchísimo menos ni soy un ejemplo para nadie pero sí que es verdad que a mi me han mejorado como persona y puede ser interesante que les dediquéis un ratito Vale, empezamos El número 1 es Our Planet, Nuestro Planeta una serie documental de 8 capítulos de educación, concienciación y divulgación de los problemas, los grandes problemas que tiene el planeta ahora mismo es una obra de arte, de verdad no podréis quitar los ojos de la pantalla se tardó 4 años en grabar y trabajaron más de 600 personas en el documental Es espectacular Vas viajando a través de diferentes mundos o submundos la clasificación que hace como mundos de hielo, desiertos y praderas, selvas, bosques es increíble es verdad que tiene imágenes muy impactantes pero también necesarias para hacernos una idea de cómo está la situación actualmente hay una frase que me dice mi hermano muchas veces y es que no se protege lo que se desconoce es decir que tenemos que conocer las maravillas que tiene el planeta para enamorarnos de ellas y querer protegerlas a toda costa o sea, es imposible que tras ver estos documentales no tengáis ganas de que no desaparezca y de conservarlo así que súper, súper, súper recomendable Our Planet, Nuestro Planeta lo tenéis en Netflix y se os pasarán los minutos volando, prometido Número 2 cambiamos radicalmente de tema y nos vamos al minimalismo el documental se llama Minimalismo el documental de las cosas importantes este documental personalmente cambió radicalmente mi manera de comprar yo compraba cantidad sobre calidad y cambié el chip y aparte de deshacerme de muchísimas cosas empecé a valorar y comprarme cosas que realmente me gustaban el minimalismo sé que es una tendencia muchísimo más extremista no es mi caso pero sí que creo que os puede enseñar muchas cosas en este documental se plantean varias preguntas como si se puede comprar la felicidad si la publicidad o sea, cómo trabaja la publicidad con nuestro cerebro para hacernos comprar qué es lo esencial qué no es esencial me parece muy interesante no tiene nada que ver con que quieras convertirte en minimalista cosa que me parecería perfecto pero simplemente toca por encima esa filosofía y te hace valorar lo que tienes yo personalmente ya os digo que cambié radicalmente mi forma de comprar y ahora valoro mucho más la cantidad por encima de la calidad son dos amigos uno de ellos los protagonistas del documental uno de ellos bueno, los dos están como en la misma empresa lo tienen todo no hacen más que gastar gastar, comprar, comprar, comprar y se reencuentran al cabo del tiempo y uno de ellos sigue siendo igual de infeliz y otro es muy, muy, muy feliz se encuentran, toman un café y él le cuenta que se ha convertido en una persona minimalista le enseña la filosofía y él cambia también radicalmente y deciden escribir un libro dar unas charlas y demás y durante el documental te van llevando por todo ese proceso súper interesante que le echéis un ojo está en Netflix documental número 3 un océano de plástico madre mía qué documental yo ya doy por sentado de que la mayoría de vosotros ya estáis concienciados con el tema de los plásticos pero nunca nos viene mal ver un documental como este una de las primeras tomas te pregunta cómo vamos a consumir objetos de un solo uso como pueden ser platos, cubiertos, cucharas de un material que es indestructible es decir, el plástico dónde va si es indestructible es un viaje increíble el documental a través de diferentes zonas del mundo y cómo ha afectado el consumo excesivo de plásticos al planeta toca tema de microplásticos que bueno, los peces se lo comen absorben las toxinas nosotros nos comemos el pescado imágenes impactantes de un montón de pájaros y de animales con el estómago lleno de plástico que están muriendo cómo nos afecta a nosotros en fin, abre muchísimo los ojos yo ya sé que el tema del plástico es un tema que todos ya estamos empezando a asimilar que hay que parar hay que parar en los pies de alguna manera y yo ya me lo pienso dos veces de verdad antes de... o sea, si tengo la opción de comprar algo sin plástico lo hago porque sí no es que sea a raíz de este documental pero es verdad que sí que me mostró cosas que no sabía o el alcance de este consumo de plásticos como por ejemplo en el documental en el mar Mediterráneo a 1600 metros bajo el mar todo lleno de botellas de plástico o sea, espectacular muy buen documental de concienciación de verdad para que os hagáis una idea de cómo está la situación actual respecto al plástico en los océanos hay que pensar que el 70% del planeta es mar, es agua, es océano entonces hay que cuidarlo y tenemos que cuidarlo y os recomiendo que lo veáis para que afiancéis aún más estas nuevas costumbres que estamos teniendo de evitar plásticos a toda costa documental número 4 On Yoga lo tenéis en Netflix no trata sobre cómo hacer yoga no te va a enseñar a hacer yoga ni muchísimo menos el famoso fotógrafo estadounidense Michael O'Brien decide entrevistar a los grandes maestros de yoga del mundo para darle un sentido a su propia vida y graba todo el proceso madre mía que documental más inspirador te habla de muchos aspectos del yoga no solamente el hecho de practicarlo sino como filosofía de vida como estilo de vida y de verdad que te toca la fibra es muy bonito es un documental para ponerse tranquilamente una tarde con una taza de té porque te hace volar de verdad que ese documental te hace volar y ver también cómo cambia la vida del protagonista la vida del fotógrafo de una vida en Nueva York haciendo fotos a bueno no os voy a contar cómo va espiritualmente cambiando su perspectiva y su pensamiento así que si queréis un documental tranquilo para relajaros y muy inspirador On Yoga número 5 Sé valiente de Brené Brown no es un documental como tal es una charla pero es una charla bastante larga de horita y media más o menos y necesitaba ponerlo en esta lista porque yo he de confesar que lloré cuando vi esta charla y lloré mucho y no la he visto una vez ni dos ni tres la he visto muchas veces Es una charla súper inspiradora de verdad Brené Brown es una profesora y escritora especializada en vulnerabilidad coraje empatía y ella a través de buenos toques de humor porque es verdad que tiene un humor muy bueno te lleva enseñándote cómo hay que ser valiente por encima de todo a pesar de lo que cueste y que no puedes ser valiente sin ser vulnerable boom increíble o sea increíble a mí personalmente me ha marcado esta charla mucho esta profesora Brené Brown dio una charla una TED Talk más cortita sobre vulnerabilidad que también os la recomiendo si no la habéis visto y después hace esta charla que se llama Sé valiente y bueno cuenta un poquito de cómo le afectó a ella el haber dado esa primera TED Talk de esa charla sobre vulnerabilidad cómo se enfrentó a las críticas brutales cómo el cuerpo no está preparado para recibir ese tipo de acoso por llamarlo así de alguna manera y que y te enseña a que tienes que ser valiente que tienes que jugar que tienes que pelear en la arena para conseguir lo que quieres muy 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 recomendable esta charla yo he tomado notas se la he recomendado a todo el mundo que puedo y estoy segurísima de que vosotros si veis la charla vais a querer recomendársela a todo el mundo documental número 6 un conocidísimo y top de los tops before the flood antes de que sea tarde el protagonista es Leonardo DiCaprio y trata sobre el cambio climático Leonardo DiCaprio va viajando a diferentes lugares del mundo y entrevistando a expertos en diferentes materias para mostrar los estragos los desastres que se están produciendo actualmente en el mundo nada de futuro sino actualmente el cambio climático es un problema real que tenemos que todos intentar aportar nuestro granito de arena y este documental te deja en shock y mira que no es un documental nuevo nuevo que tiene ya unos años creo que es de 2016 pero aún así merece tanto la pena verlo te das cuenta de que el cambio climático ha llegado y no nos hemos dado ni cuenta y es verdad que hay que pensar globalmente pero actuar localmente con pequeñas cositas nosotros en nuestro día a día tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena para evitar o intentar paliar un poquito la que se nos viene encima la que se nos está viniendo encima ahora mismo así que si queréis si os interesa el tema del cambio climático a mí me pareció espectacular el documental Before the Flat de Leonardo DiCaprio por cierto es de National Geographic y lo tenéis en Youtube documental número 7 Inside Bill's Brain Bill Gates bajo la lupa en español lo tenéis en Netflix es una serie documental de 3 capítulos de 50 minutos más o menos cada uno en la que Bill Gates te cuenta su vida básicamente pero me parece un documental muy inspirador te cuenta cómo ha llegado hasta dónde está las relaciones que más le han marcado proyectos en los que está trabajando también me parece muy interesante conocer cómo trabajan otras personas Bill Gates es capaz de hacer no sé cuántas tareas a la vez y tareas importantes y te enseña cómo lo hace me parece muy interesante no tiene nada que ver con una rivalidad entre Apple o Microsoft no tiene nada que ver simplemente te cuenta su vida y en los proyectos que está trabajando actualmente muy recomendable y muy inspirador y vamos con el último el número 8 The Creative Brain está en Netflix habla sobre la creatividad te explica lo complejo qué es el cerebro y cómo necesita estimulaciones constantemente para ser creativos te muestra la diferencia entre inspirarte en algo y copiarte en cómo el cerebro coge una idea y con la experiencia personal y propia la cambia y la mejora también te dice que no hay que ligar la creatividad solamente a las artes sino que la creatividad es algo súper importante en ciencias de hecho te comenta que el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo que es una barbaridad interesante diferente y además inspirador porque entrevista a gente muy top entrevista arquitectos inventores y te dan su punto de vista sobre la creatividad así que si os interesa el tema no os lo podéis perder pues estas son las 8 recomendaciones de hoy la verdad es que tenía más lo que pasa es que eran documentales más antiguos que no se podían ver ahora mismo online entonces para qué os lo voy a recomendar si no vais a poder verlos entonces he tenido que reducirlo a 8 para que os sea muy fácil y muy sencillo localizarlos y darle al play no tenéis excusa si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros que nos ayudáis un montón un montón muchas gracias por dedicarme el tiempo y ver lo que recomendamos por favor dejadme en comentarios nos encantan los documentales documentales que hayáis visto que os hayan marcado para así nosotros ir viendo más por fi, por fi, por fi y nada que os mando un besazo enorme hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!